Buenos días a los niños de quintos años básicos. Nos encontramos hoy día nuevamente en esta clase número 3 de la tercera etapa, martes 6 de octubre ya. Hoy día seguimos con la unidad de geometría, pero hoy día vamos a ver congruencias. Si se fijan ahí en la imagen, dice cuáles son congruentes. Tenemos varias figuras que creen ustedes congruentes. Serán el tamaño, será la forma de las figuras, será la posición de las figuras. Si son congruentes, pero ahí tenemos más de un par de figuras que son congruentes. Y es lo que vamos a trabajar en la clase. Hoy día tenemos aquí el ticket de salida de los estudiantes de quintos que enviaron su tarea de la página 120 de la clase del 22 de septiembre. Y no aparecieron chicos la semana pasada. Yo la semana pasada les dejé en la diapo unos números, pero ellos me la mandaron después. Entonces, por eso van a aparecer aquí solo los que me faltaron de la clase pasada. Yo les dije, yo grabo generalmente la clase los martes, los miércoles. Entonces, los que me mandan después de esa fecha van en la clase de hoy día. Partimos. Y del quinto D. Nahuelan Camil, Alonso Arce, Javier Arellano, Kiara Contreras, Matías Elizondo, Rubén Flores, Benjamín Levi, Mariela Pinto, Alexandra Navarro, Génesis Matu y Benjamín Tapia. Todos ellos por responsabilidad en el envío de ticket de salida. Recuerden chicos, el ticket de salida. Ustedes desarrollan toda la clase del video de hoy día en el texto o algunas partes en el cuaderno, pero me envían solo el ticket de salida. ¿Qué viene ahora? Viene un video de la tabla del 9 del estudiante Jan Santibáñez del quinto año A. 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18, 9 por 3 es 27, 9 por 4 es 36, 9 por 5 es 45, 9 por 6 es 54, 9 por 7 es 63, 9 por 8 es 62, 9 por 9 es 81, 9 por 10 es 90. Ya tenemos aquí el mate ingenio que dejamos la semana pasada que era determina, dice cuántos cubos hay y ahí estaba la respuesta ya, respuesta hay 22 cubos porque a simple vista recuerden que contamos 21, pero hay uno que está en la columna al final que vemos prácticamente una parte de una de las caras del cubo, ya, por eso son 22 cubos, así que espero que todo estaba muy, muy simple el mate ingenio de hoy día. ¿Qué vimos la clase del 29 de septiembre? Pensemos, pensemos, recordemos, vimos caras aristas paralelas o perpendiculares, teníamos ahí la cara ABCD del paralelepípedo, no se intersaca con la cara EFGH y la distancia entre ellas es siempre la misma, por lo tanto estas caras son paralelas. Recuerden que nosotros los medíamos usando una regla o una escuadra para saber si la distancia era siempre la misma, son paralelas. También vimos lados paralelos o perpendiculares, el triángulo construido por Mónica es un triángulo rectángulo, ¿correcto? Porque si te fijas ahí tiene ese cuadrilátero ahí en el ángulo recto y tiene un par de lados perpendiculares, ¿correcto? Porque es un ángulo recto de 90 grados y el triángulo construido por Fabián no tiene lados perpendiculares. Los lados de ambas figuras se intersecan y los lados opuestos son paralelos, solo el rectángulo tiene lado perpendicular en el ejemplo de los paralelepípedo. Miren, si observan ahí, Mónica sigue teniendo un cuadrado y el cuadrilátero en el ángulo recto nos indica que miden 90 grados. Nos vamos, manos a la obra, ¿qué necesitas? El texto de matemática. Vamos a trabajar las páginas 127 más o menos hasta las 130, tu cuaderno, tu estuche y papel blanco y tijeras. Un papel blanco que sea como transparente porque necesitamos calcar alguna figura. Entonces, cualquier trozo, hasta una hoja de cuaderno también te sirve. ¿Qué viene ahora? Viene un video del tema que vamos a tratar hoy día que es de congruencias. En matemáticas, cuando hablamos de congruencia, nos referimos a figuras que son exactamente iguales. Por exactamente iguales, me refiero a que tienen la misma forma, el mismo tamaño, sus medidas son iguales y por lo tanto, sus ángulos también son iguales. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo dos cuadrados que son congruentes porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, sus medidas son iguales y también sus ángulos son iguales. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora aquí tengo dos triángulos que son congruentes porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, sus medidas son iguales y también sus ángulos son iguales. ¡Regalado, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo estas dos figuras que también son congruentes porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, medidas iguales y ángulos iguales. O sea, que son exactamente iguales. Cuando hablamos de congruencia, es muy importante aclarar que las figuras congruentes van a ser siempre iguales, pero no siempre estarán en la misma posición. Mira, por ejemplo aquí tengo dos triángulos que son congruentes sin importar la posición en la que están. ¿Ya te diste cuenta? Son exactamente iguales. ¡Facilísimo, ¿verdad? Mira también estos dos trapecios. Son congruentes, de tal forma que si pongo uno sobre otro, te darás cuenta de que tienen la misma forma, las mismas medidas y los ángulos son iguales. Nos vamos. Geometría o congruencia. Escribimos en el cuaderno la fecha de hoy, martes 6 de septiembre. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Es demostrar que comprenden el concepto de congruencia usando la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas. Ahí tenemos una imagen de congruencia. Dos figuras son congruentes. Si tienen el mismo tamaño, la misma área, tienen los ángulos internos y las medidas de sus lados. Si todo eso son iguales, es una figura congruente. Obtenemos figuras congruentes si aplicamos estas transformaciones, que es la que aparecen justo en el objetivo. La rotación es una figura. Reflexión y traslación, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a la página 127 de nuestro texto. Dice, lección 3, congruencia. Repaso. Recuerda lo que sabes y desarrolla las siguientes actividades. Aquí puedes marcar, porque dice la número 1, encierra él o los grupos de figuras que te permiten formar el siguiente trapecio. Si te fijas, tienes tres grupos ahí y hay algunos grupos que formamos la figura de arriba. Entonces, ¿qué te sugiero yo? Que puedas calcar en el papel blanco las figuras, las recortas y las superpones en el trapecio para ver si recortado y armado te forman. Pero, otra cosa, intuitivamente, chicos, mirando la 1, podríamos adelantarnos a cuál es el grupo. Solamente mirando intuitivamente la figura, los tres grupos. ¿Ya? Si queremos comprobar, usamos el papel, la tijera y marcamos. Pero, intuitivamente, ya deberíamos tener una respuesta. Vamos a ver cuáles son. Muy bien. El grupo 1, sí, si lo superponemos sobre el trapecio, nos queda igual. El grupo 2 será, no. Y el grupo 3, ¿ya? Esas dos nos van a formar la... Dos. Imagina que mueves o rotas los siguientes triángulos para formar dos figuras distintas. Ahí están los triángulos. Escribe el nombre de cada figura y la cantidad de triángulos que usan. Vamos a hacer algunos ejemplos. En el A, usamos cuatro nombres. Se llama triángulo. ¿Y cuántos usamos? Cuatro. ¿Qué pasa con la B? Hicimos un paralelogramo. ¿Y cuántos triángulos usamos? Cinco. Ya, podríamos formar otras figuras también, pero usando esos máximos seis triángulos, ¿ya? Puedes formar otros paralelogramos que nos ayuden y nos servían. Seguimos ahí. Y ahora pasamos a la 128. Figuras congruentes. En años anteriores aplicaste traslaciones, rotaciones y reflexiones a figuras dos de él. Ahora vamos a utilizar eso para trabajar la congruencia. Daniela dice, ¿y a hacer billetas moviendo algunas figuras de diferentes maneras? Por ejemplo, si traslada de izquierda a derecha el perro desde la posición uno hasta la posición dos. Tienen la imagen ahí que nos dice, puedes trasladar una figura moviéndola en cualquier dirección. En este caso, el perrito, chicos, de arriba, se trasladó de izquierda a derecha, ¿ya? Trasladar entonces una figura es mover en línea recta en cualquier dirección. Si te fijas ahí, el perrito tiene muchas flechas, entonces las puedes mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, diagonal, ¿ya? Pero siempre en línea recta, ¿ya? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un video también explicativo de la traslación. Traslación. Veamos la definición para que me entiendas mejor. La traslación es un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Esto quiere decir que la figura solo cambia de lugar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un cuadrado y esta línea de color rojo se llama directriz. La directriz nos va a indicar hacia dónde y en qué medida se va a trasladar una figura. Por lo tanto, mi cuadrado se pasa hacia donde la directriz lo indica y listo. Aquí está nuestro primer ejemplo de traslación. Muy fácil, ¿verdad? Aquí tenemos otra figura y la directriz nos indica hacia dónde va. La figura se desplaza y listo. Aquí tenemos el resultado final. Facilísimo, ¿verdad? Para terminar, aquí tengo la figura A, B, C, D, E. Y la directriz nos dice hacia dónde se va a desplazar. Y listo. Aquí tenemos la figura A', B', C', D' y E'. Recuerda, cuando hablamos de traslación, hablamos de un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Esto quiere decir que la figura solo cambia de lugar. O sea, que solamente se desplaza. Seguimos en la página 128. Dice, Daniela también quiere crear diseños con letras. Por ejemplo, se refleja la letra D respecto del eje L. Obtiene lo siguiente. Y ahí tenemos, Daniela hizo dos figuras. Está la figura original A y después A con una comita chico que se lee A', que es la figura, el reflejo. Después tenemos B arriba, el eje de simetría. Y abajo leemos B', que es la figura de la imagen. Tenemos que en la reflexión respecto del eje L, ya recuerda que líneas, los ejes, las líneas, ya las vimos en las clases anteriores. A cada punto A de la figura original le corresponde un punto A' de la figura de la imagen. La distancia de cada uno de estos puntos del eje es la misma y es perpendicular al segmento. Ya, entonces lo tenemos arriba. Es como la imagen de, generalmente uno lo usamos, la reflexión con el espejo, chicos. Ya, entonces no se visualiza. Después dice, en el diseño de la oveja se realizó medio giro respecto del punto O. Figura original, la rotamos, medio giro dice, y nos salió, nos quedó como la ovejita al revés. Una rotación es la transformación de cualquier punto o figura en el plano en otro punto o figura, según un centro de rotación o un ángulo. La rotación la relacionamos con girar, ya. Entonces, rotar una figura es girarla respecto a un punto. En este caso, la imagen nos pedía la giraramo en torno al punto O. Una traslación, una reflexión y una rotación son movimientos llamados transformaciones isométricas, se llaman estos tres movimientos, ya. Estos cambios cambian la posición o ubicación de una figura, pero mantienen su forma y su tamaño. Diremos que si dos figuras tienen la misma forma y tamaño, son congruente, ya. Entonces, recuerden, estas tres transformaciones isométricas van a mantener siempre la forma y tamaño. Solo va a cambiar la posición de la figura o la ubicación de la figura. Si se fijan, la D mantiene el mismo tamaño, la misma forma, cambió solo de posición, ubicación. Nos vamos a la página 129, práctico. Observa las figuras y remarca el ticket si las figuras representan la transformación indicada en cada caso o de lo contrario, márcale con una X, ya. Ahora, ¿qué dice arriba en una tensión? Calcar una figura consiste en copiar con exactitud su contorno sobre un papel. Vamos a ver, miremos la letra. ¿Cuáles crees tú de las tres que tenemos ahí, intuitivamente, representan una traslación? Piensa primero, piensa primero, ya, bien, vamos a ver. Si las flechitas es una traslación, ¿cuál otra más? ¿Cuál otra más? Muy bien. ¿Y el rectángulo? ¿Por qué? Porque no cambia ni su tamaño ni su forma. ¿Qué pasó con los triángulos? Muy bien. Cambió el tamaño y cambió la forma porque nos cambió, tenemos un ángulo recto. B, reflexión. ¿Qué reflexión se acuerdan? Acordámenos del espejo, que se reflejaba. ¿Cuál de las tres marca bien? También la primera, hay un eje de reflexión ahí, con las flechitas azules. ¿Cuál otra será reflexión? Reflexión. Bien. La segunda no, porque cambió de tamaño la figura. Y la última sí, eje de reflexión vertical y se refleja. C, rotación respecto del punto O. Marquemos. ¿Cuál será? Piensa primero, antes de que reposolvamos. ¿Cuál fue rotado respecto al punto O? Bien. El triángulo morado. Muy bien, el rombo verde. Y la última no. No fue rotada respecto al punto O. Esa se trasladó. ¿Ya? Si tú querías, podías marcarla, como dice ahí, calcando con el papel la figura y colocándole sobre la otra para ver si nos servía. Eso era calcar. Ahí tenemos ahí la tijera y el paso. Página 130. Observa en cada caso y responde. Tenemos cuatro figuras arriba. Ah, ¿en qué caso se representa una traslación? ¿Cuál de las cuatro alternativas será traslación? Miremos, miremos. La A, chicos. Será la B. Será la C. Será la D. Veamos. La D. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya no perdió su forma ni su tamaño. Fue trasladada nomás. Entonces, ¿por qué? Porque no cambió su forma ni tamaño, solo su ubicación. Vamos a la B. ¿En qué caso se representó una rotación? Nos queda A, B, C. ¿Cuál será rotación? Bien, la letra B. Rotación respecto al punto O. De hecho, aparece un marcadito con rojo. Fue rotada. ¿Y por qué? Porque no cambió su forma ni tamaño, solo su posición. Número tres. El siguiente diseño se obtuvo aplicando una transformación isométrica en un triángulo inocial. Ahí está el triángulo inocial. Remarca la transformación isométrica aplicada y justifica tu elección. Tenemos tres ahí imágenes del triángulo. ¿Cuál transformación se hizo ahí? ¿Cuál? ¿Cuál crees tú? Bien. Tenemos una rotación respecto del punto A. Si se fija, usted afirma como el punto A y lo va rotando, rotando, rotando. Esa es la respuesta, ¿ya? Tenemos que viene ahora, viene también un video de explicación, video de rotación, para que les quede practiquen y les quede más claro. La rotación. Veamos la definición. La rotación es un movimiento que realiza una figura en base a un punto dado. Para que me entiendas mejor, la figura que tengo aquí a mi lado está rotando. La medida de sus ángulos no cambia. La medida de sus lados no cambia. Y su forma y tamaño no cambian. Lo único que cambia es su posición. La rotación de una figura se puede medir en grados. Mira, aquí tenemos un cuadrado y lo podemos girar 90 grados y lo podemos volver a girar 90 grados. Cuando una figura gire 180 grados, quedará de cabeza, ya que 180 grados es media vuelta. Veamos este ejemplo. Aquí tengo una figura y la giro 180 grados, así que queda al revés. Aquí tengo esta otra figura. Si la giro 180 grados, va a quedar totalmente de cabeza. Pero cuando giramos una figura 360 grados, da un giro completo y vuelve a quedar en su posición original. Aquí tengo esta figura. Si la giro 360 grados, vuelve a quedar en su posición original. Y también tengo esta otra figura, que al girarla 360 grados, vuelve a quedar exactamente igual que como estaba antes de girarla. Nos vamos ahora a la página 130, aprendo. Identificar paredes de figuras congruentes. Ya, la congruencia. ¿Cómo puedo comprobar que dos figuras son congruentes? Las puedo calcar. Una de las figuras y ponerla sobre la otra para comprobar. Comprobar, ¿ya? Aquí también pueden usar el papel blanco y sus tijeritas. Recuerda que las figuras congruentes tienen el mismo tamaño y la misma forma. Puedes poner una figura sobre la otra y observar si coinciden exactamente, es decir, si sus lados y ángulos corresponden. Entonces, miden lo mismo, ¿ya? Ahí tenemos dos ejemplos, una estrella, un pentágono. Después dice, dos figuras pueden estar en posiciones diferentes y ser congruentes. Solo tienen igual forma y tamaño. Y tenemos abajo figuras no congruentes. Por supuesto, el primero, que es un triángulo rectángulo, tiene igual forma, correcto, pero distinto tamaño. El segundo, tiene diferente forma y diferente tamaño. Y el tercero, tiene diferente forma. Entonces, visualmente, nos sale muy rápido eso, identificar las, cuáles son congruentes y cuáles son. Bien, estamos en la 131. Dice, calca una de las dos figuras, luego recóstala y ponla encima de la otra figura. Decide si los siguientes pares de figuras son congruentes. Aquí también puedes usar el papel blanco para calcar una de las dos figuras, ¿ya? Pero, chicos, antes de calcar él, visualmente, intuitivamente, ustedes yo creo que ya saben cuáles deberían ser congruentes, ¿ya? Veamos, veamos, decían ustedes, piensen, piensen, ya lo tienen más o menos bien. Nos vamos. Si la A son pares de figuras congruentes, los dos triángulos son del mismo tamaño y la misma forma. La B también, los dos pentágonos del mismo tamaño, la misma forma. ¿Cuál será la otra? Bien, los trapecios, mismo tamaño y misma forma. ¿Qué pasará con la C? La C no es congruente porque tiene distinto tamaño. Muy bien, a pesar de que es un rectángulo, la forma es la misma, pero no tiene el distinto tamaño. 131 dice, utilice papel cuadriculado para realciar el dibujo en cada caso, ¿ya? El papel cuadriculado, chicos, es el cuaderno de ustedes. Entonces, en su cuaderno lo vamos a usar. Dice, dibuja dos hexágonos congruentes y un tercer hexágono que no sea congruente. En su cuaderno hacen estos dibujos, que es un hexágono, si recordamos. Es una figura 2D de seis lados, por ejemplo. Y ahí teníamos un paralelogramo que también lo habíamos visto antes. Y ahí tenemos, en este caso, un papel cuadriculado. Ustedes tienen su hoja de cuaderno. Vamos a dibujar un hexágono. Bien. Bien, dibujamos el otro hexágono y en tercer hexágono que no sea congruente. Dice, el hexágono celeste es congruente con el hexágono verde porque tiene igual forma y tamaño. Ahí tenemos dos que son congruentes. ¿Qué pasa? El hexágono azul tiene otro tamaño, por lo tanto, no es congruente con los dos anteriores. Bueno, en este caso, es más grande, a pesar de que tiene la misma forma, pero el tamaño, entonces, ahí tenemos uno que no es congruente. ¿Qué viene ahora? Tenemos con Isai, del quinto C, con la tabla del doce. Bueno, ahora al revés. Lo mismo, no es congruente. 12 x 12 13 x 12 144 12 x 11 132 12 x 10 120 12 x 9 108 12 x 8 96 12 x 7 84 12 x 6 72 12 x 5 60 12 x 4 48 12 x 3 36 12 x 2 24 12 x 12 Era 12 12 por 1 12 12 por 0 0 Bien, bien, para la CONI Recordamos el objetivo de la clase Era demostrar que comprenden el concepto de congruencia Usando la traslación, la reflexión Y la rotación en cuadrículas Como la última actividad En el cuaderno de matemáticas Ya, teníamos ahí la traslación Existen Si dos figuras tienen igual tamaño Igual forma, igual posición Una delante de la otra O una arriba de la otra Una a la izquierda, a la derecha Tenemos la reflexión Cuando dos figuras tienen igual tamaño Igual forma Y están en posición inversa o enfrentada Que era lo del espejo, les decía yo Y rotación Cuando tiene igual forma, igual tamaño Y ha girado sobre uno de esos puntos Las figuras congruentes Que tenemos ahí es el símbolo Ese es el símbolo de figuras congruentes Dos figuras son congruentes Cuando tienen la misma forma El mismo tamaño La misma área Es decir, si al colocarlas una sobre otra Son coincidentes en todas las Extenciones ¿Qué tenemos ahora? Después viene el mate ingenio De la clase de hoy El siguiente acertijo se hizo viral Hace algunos años Y una vez más parece ser increíblemente fácil Para un niño resolverlo Dime ¿Qué número hay por debajo del auto estacionado? ¿Cuánto tiempo te tomará a ti? Si no es que te rindes antes Muy bien ¿Qué tenemos aquí? El ticket de salida o tarea Dice Desarrolla del texto de matemáticas La página 131, número 6 Recuerda enviar solo esto a mi correo Solo esto Ya Tú desarrollas todo lo demás de la clase de hoy En el texto En el cuaderno Cuando estuvimos dibujando la La figura geométrica y todo Solo eso De eso no me mandas nada Solo esto me lo mandas Ya Nos despedimos Como nuestro moji Que nos está diciendo Chao, chao Hemos terminado la clase de hoy La tarea Como lo acabo de decir Matemática Página 131, número 6 Se considera Para la evaluación Solo el ticket de salida Solo eso Mándame Si no me mandan el ticket de salida No puedo poner nota Otra cosa que me manden No va a llevar Notas Solo esto La foto envíala a mi correo Ahí está mi correo Sigan enviando los audios De las tablas de multiplicar Que nos ayudan con el cálculo mental Y a ejercitar Me despido de usted Hasta la próxima semana Un muy buen día A todos los quintos básicos Chao, chao 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 Gracias.